¿Qué tan trabajoso era crear un libro antes de la imprenta? Hasta el siglo XV, lo más usual era conservar o difundir la información en copias manuscritas. Para esto, se contrataban diversos artesanos, además del copista, como los ilustradores, que eran los encargados de embellecer el códice diseñando, por ejemplo, las letras mayúsculas. Todo este proceso era demorado, podría llevar incluso años de producción para realizar un único ejemplar que, por lo general, era encargado por el clero, los reyes o algún personaje de la noble. Por esta razón, la imprenta de Gutenberg significó una transformación gigantesca para el ámbito cultural y humano.